Son figuras de la televisión, por lo que su vida estará expuesta dentro y fuera de la pantalla. Y pucha que es fácil decir que con la persona que uno trabaja se lleva súper bien, que son amigos y casi hermanos. Algunas dublas televisivas tienen una química increíble frente a las cámaras, pero detrás de ellas pasa otra cosa. Hoy desclasificamos esos partners de la TV que habrían deseado no verse ni en pintura. Creo que a los que trabajan en la tele o trabajan juntos, les toca trabajar, no tienen tampoco por qué ser amigos necesariamente. Hay que llevarse bien. Si usted busca amistad en la RAE, esto le aparecerá. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Ahora sabiendo bien lo que significa la palabra en sí, ¿usted cree que Julian Elfenbein y José Viñuela son amigos? Recordemos que el ex animador de Mega reemplazó varias veces al conductor del Buenos Días a Todos. Y siempre se ha comentado el interior de Bellavista 0990 que no se llevaba muy bien. Fui uno de los principales promotores para que él se venga acá y él lo puede corroborar. Fui uno de los principales promotores para que él se venga acá y él lo puede corroborar. Muy buena onda. Somos buenos compañeros, además que nos conocemos hace tiempo, hemos estado en teletones juntos. Tenemos muy buena onda. Claro, actualmente cada uno tiene su propio programa y al parecer no tiene una mayor relación que la de dos compañeros de canal. Entonces, ¿no son tan amigos como decían en pantalla? Uno no tiene por qué ser amigo de todas las personas con las que trabaja. Creo que es honesto también porque de repente todos se plantean como que son íntimos amigos, se conocen en él. A veces se da y a veces no se da. Esa pelea es una pelea de ego que no tiene ningún sentido. Me parece que los dos son tremendos animadores. Bueno, pero hay gente que se complementa muy bien en pantalla o ante las cámaras y después no tienen onda y listo, chao. Y si nos vamos a otro canal, tenemos a dos compañeritos de trabajo que siempre se mostraron bien amorosos el uno con el otro. Nos referimos a Katy Bodis y El Huevo fue en salida, que frente a la TV parecían ser buenos partners. Pero después que terminó en portada, ambos transparentaron su verdadera relación. Yo creo que El Huevo tiene una mala cosa de que él siente que si deja mucho brillar al otro, como que quizás le pueden quitar su espacio. Bueno, son opiniones de ella, primero que nada. Yo creo que siempre se lo dije, que para brillar hay que tener un cierto talento. Me perjudicó en cierta forma en el trabajo, porque obviamente no pude hacer quizás mi labor y la gente lo tenía medio disasociado. O sea, para que la gente se vaya construyendo en televisión hay que tener un talento básico para poder ir desarrollándolo. La Katy no se adecuó mucho al grupo, no es lo que nosotros esperábamos como programa tampoco. ¿Se acuerda cuando el Rafa Araneda animaba al festival con Eva Gómez? Eran una linda dupla, se daban hasta besitos cuando el monstruo se lo pedía, pero siempre estuvo ese rumor que no eran muy aliados que digamos. De hecho, el tío conductor estuvo tomadito de la garganta durante el festival, y la española no le tiritó la voz en decir Estoy preparada para conducir sola, y olé. ¿A usted le suena eso como palabras de una amiga? Es difícil, hay amistades en televisión, cada vez cuesta más. Se odian. Uu, se odian. O sea, hay rivalidades sanas que tienen que ver con el trabajo, con la pega, con hacerlo mejor. Macarena Benegas y Claudio Aldunate, ex conductores de Mega, comenzaron siendo panelistas de un espacio matinal, y luego animaron juntos el más logrado programa Adida Voz. Luego de su término, se rumurió que esta dupla, aunque parecía tan complementada, nunca pensaron en invitarse a sus respectivos cumpleaños. Pero la vida se encargó de unirlos nuevamente en TVN, aunque esta vez juntos, pero no revueltos. Ego, obviamente, claro, hace que el famoso los coazos para el lado, y que de repente también te jueguen en chueco, no sé, o te sentás y no sé, apuñalás por la espalda, como dicen, por el tema de los egos. Te quedes envidiosas, entonces, y hay otra que es soberbia, y así hay defectos de las personas, y cuando alguien tiene un papel importante dentro de la televisión, genera envidia. Ojo, y saben jugar muy bien a este, valga la redundancia, juego de la televisión. Mira, muchas veces también es lo que se vende para generar un poco de polémica. Así es la magia de la televisión, creímos por segundos que eran amiguis, pero no todo lo que brilla es oro.